Si os fijáis, lo que hemos hecho es partir nuestras dos dimensiones en las dos por separado. Dimensión X, dimensión Y y comprobar una a una. Esto podría servirnos para N dimensiones, podríamos utilizarlo en tres dimensiones, en cuatro, en las que quisiéramos, porque solo hay que partir y comprobarlas una a una y nos funcionaría el mismo trozo de código para todas. Pero hay una cosa a la que hay que prestar atención desde el punto de vista de la optimalidad y no tanto de la optimalidad de nuestro código ensamblador, sino de la optimalidad de nuestro flujo de ejecución y de nuestros datos. Si os fijáis, en el juego que hemos hecho hay un tipo de colisión muy frecuente y un tipo de colisión muy infrecuente. Es decir, este cuadrado viene en esta dirección. En el eje Y están colisionando siempre o casi siempre, mientras que en el eje X rara vez colisionan. De hecho, cuando habíamos implementado el eje X solo, casi parecía que las colisiones ya iban, porque sin saltar, si no saltamos, la colisión en el eje Y se está produciendo todo el tiempo. Esto significa que si cuando nosotros comprobamos las cuatro comprobaciones de eje X y eje Y, comprobamos primero Y, las dos nos van a dar si colisión. Lo cual quiere decir que comprobaremos la primera de Y, comprobaremos la segunda de Y, llegaremos a la primera de X y entonces puede que falle la colisión. Mientras que si comprobamos primero X, normalmente la primera comprobación ya va a decir que no hay colisión o como mucho la segunda. Y eso va a ocurrir la mayor parte del tiempo de ejecución de nuestro programa. En este juego en concreto, en este tipo de mecánica, es mucho más óptimo comprobar primero la X y luego la Y por la frecuencia en la que suceden esas colisiones. Esto es una cuestión de estadística de los datos. No es de ejecución de nuestro código, no es de que el código nuestro sea mejor o peor. De hecho, nuestro código siendo peor, si hacemos mejor esto, puede ganar una barbaridad. Porque ya veis, aquí, de hacer dos comprobaciones, una o dos casi todo el tiempo, a hacer tres o cuatro casi todo el tiempo, va un mundo. Y si eso lo multiplicamos por todo aquello en lo que comparemos colisiones, ya ni os digo. Tenéis que prestar atención cuando hagáis vuestra rutina de colisión a si vuestro sistema, vuestro juego, colisiona más veces en un eje o en otro. Normalmente, los juegos que son de vista lateral colisionan más veces en el eje Y y, por tanto, compensa más el utilizar el eje X primero. Los juegos de vista superior, que por ejemplo son como juegos de naves avanzando hacia arriba, tienen el caso contrario. Primero habría que comprobar en el Y, que es donde más veces descartamos, y en el X después, que es en el que más veces se colisiona. El juego en el que tenéis normalmente un ratio similar, y que por tanto da igual, es un juego tipo laberíntico de vista superior, en el que normalmente va a haber una proporción de colisiones en eje Y y en X muy similar. Incluso en esos, quizá os convenga entremezclarlas, no hacer primero Y, Y, X, X, sino hacer una rutina que compruebe Y, X, Y, X. Para coger primero este intervalo si está por encima, este si está por encima, este si está por debajo, este si está por debajo. Para, como sabéis que la mayor parte del tiempo están en los dos, pues así aprovecháis. Según la que hagáis, va a dar unos resultados más o menos óptimos en la comprobación de colisiones, pero por el flujo de ejecución y vuestros datos. Y lo mismo que con las colisiones, esto pasa con muchas de las cosas que vais a tener en vuestros juegos. Si hay una frecuencia estadística X en los datos, podéis obtener más o menos optimalidad aprovechando esa frecuencia estadística.